Bienvenidos a este vídeo en este vídeo lo que vamos a aprender es el font pero con que ingrese por ejemplo la cantidad de n repeticiones si por ejemplo a vos te dicen ingresame n datos a la computadora o al celular ingresame n nombres de personas por ejemplo bien esto tiene que ver con el tema de una n esta n para mí va a representar cantidad por ejemplo tírenme un valor a ustedes para n no sé un valor cualquiera una cantidad cuántos nombres de personas quieren que ingrese yo tienen un valor de 3 4 7 sí bueno y dicen 7 van pueden poner también un 3 por ejemplo si yo te digo 3 qué quiere decir cristian n igual a 3 en sí esta n es como una variable nada más pero el 3 es lo que me importa esto representa cantidad cristian cuántos por ejemplo voy yo soy el cajero no del comodín entonces me dicen che cuántos clientes quiere atender yo digo n igual a 3 quiero atender a 3 clientes nada más porque yo me canso 3 clientes nada más estamos de acuerdo entonces esta n tiene que ver con la cantidad de repeticiones que vamos a hacer si te dicen que n vale 3 perfecto usamos un for si si te dice que el n vale 10 usa un for también en sí como le dije hay tres estructuras repetitivas el for igual igual bien en este caso estamos viendo el for el for se usaría cuando a vos te dicen cargame no sé 10 empleados los datos de 10 empleados perfecto usa un for estamos de acuerdo porque la cantidad de repeticiones que tenemos que hacer cuando ustedes sepan la cantidad exacta de repeticiones listo usen el for si o si te dice el enunciado ingresame n n números perfecto usa un for también bien en sí el force las estructuras repetitivas pueden usar cualquiera pero en sí el for sería más adecuado en esos momentos por tanto lo primero que voy a hacer yo tengo el escáner si aquí está el import del escáner mi escáner se llama sc perfecto ahora lo primero que voy a hacer yo es que bien vamos a pedir un valor de n por tanto voy a hacer un siso un sistema offline o print lo vamos a poner porque además bonito el print aquí vamos a pedir ingrese una cantidad 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 lo voy a poner así grande para que se den cuenta cantidad si esa n o ese valor esa variable que voy a pedir una cantidad que significa cantidad yo voy a crear una variable que va a ser entera y lo voy a llamar n o también se puede llamar m se puede llamar x el nombre que ustedes quieran o cantidad también sí pero en sí esta variable para mí va a representar una cantidad la cantidad de repeticiones que yo quiero hacer entonces yo lo voy a poner n le signo sc que sería el escáner que yo tengo aquí y voy a poner punto next get next y puntico bien perfecto se entiende aquí tengo una variable n que representa cantidad bien algo te dice no sé el n vale tres tres vueltas quiero hacer tres cosas bien en mi caso vamos a primero vamos a probar yo les recomiendo primero prueben el n que hace la cantidad de veces que ustedes quieran entonces yo voy a usar un for que más ustedes ya pueden usar control espacio y se ayudan aquí tienen esta libre tita y dice mira acá está el forro si no te lo acordás lo puedes copiar de ahí ahí está sería la cuestión de modificar nada más algunos datos no miren la variable y aquí te vienen que empieza en 0 bueno yo lo voy a poner en 1 porque yo quiero que empiece del escalón 1 esto era la condición vieron por eso era importante analizar cada una de las partes y este el incremento bien voy a modificar la condición nada más yo antes quería que se haga desde y menor o igual a 3 de esta forma se hacían tres veces que no pero ahora en vez de poner a un valor puro o sea un dato así que no es una variable yo podría tomar esta variable que es la cantidad y ponerla aquí no como valor final por ejemplo entonces borró ese 3 y digo el valor final es el y aquí adentro como acción voy a mostrar no sé mi nombre si prueben ustedes que primero ejecuta la cantidad de veces que ustedes quieren cristian por ejemplo bien vamos a ejecutar bien ingrese la cantidad perfecto cantidad tírenme un número chiquito no no va a tirar un valor grande 100 no vamos a hacer 100 veces pero un número un número chico del 1 al 5 4 perfecto razonable 4 cantidad 4 cuántas vueltas queremos dar entonces 4 4 repeticiones entonces imaginemos que aquí está guardado un 4 siguiente línea java sabe que aquí tiene que dar vueltas si pero aquí si aquí a n vale 4 aquí que estamos poniendo entonces y menor o igual a qué valor sería menor a qué valor menor o igual a qué valor a n y n cuánto vale 4 o sea estamos poniendo este valor si se entiende estamos poniendo 4 y es más se puede comparar no es que siempre como le decía en el vídeo anterior no es que va 3 no es que siempre va 2 no es que va 100 no a veces podemos poner una variable para comparar aquí estamos de acuerdo ponemos variables bien en este caso estoy poniendo la variable n que es la cantidad entonces se va a hacer desde 1 hasta esa cantidad 4 y ustedes van a ver que aquí se hicieron las 4 veces que yo quise ahora qué ventaja tiene esto con lo anterior que nosotros decíamos miren yo ponía 3 no en uno de los vídeos yo ponía 3 por ejemplo entonces esto se ejecutaba 3 veces seguro desde 1 menor o igual a hasta el valor de 3 si bueno acá me pide una cantidad no 5 fíjense si ustedes ponían así fijo el for con un valor final fijo o sea un dato que ustedes lo pueden ver usted de alguien vio el programa dice acá hay un 3 perfecto son 3 vueltas obvio que esto se ejecuta 3 veces o no si lo ejecuto de vuelta cuántas veces se va a ejecutar seguro se van a ejecutar cuánto yo pongo acá 6 por ejemplo se ejecuta 3 veces esto es muy estático significa que siempre sirve para 3 pero para más no sirve ya entonces la idea sería que pidamos un valor una cantidad la que ustedes deseen y esa cantidad la reflejemos aquí n si y hagamos la comparación con esa variable entonces ustedes van a poder ver que ahora si yo ingreso 4 se ejecuta 4 repeticiones ustedes lo pueden ver aquí con la cantidad de sisos que aparecen son 4 ahora y por ejemplo viene otra persona ejecutamos de vuelta el programa alguien viene a tocar tu programa tu aplicación y dice yo quiero 5 veces ah mira perfecto son 5 veces las 5 veces que yo quería estamos de acuerdo es más dinámico o sea no estamos jugando con un valor estático sino que es un valor más dinámico por ejemplo alguno viene y dice ah no yo quiero 100 veces ah perfecto esto ustedes van a poder ver que se ejecutó las 100 veces que él pidió y ya no es tan estático se entiende esta es una forma de agregar esa n que representa cantidad cantidad de vuelta sería estamos de acuerdo o cantidad de veces que quieres repetir bien bien estamos bien entonces vieron yo siempre pruebo no pruebo un sisos primero para ver si funciona y luego yo recién me pongo a hacer porque digo ah mira repite la cantidad de veces que yo quiero si entonces vamos bien ahora ya saco el sisos porque ya probé que funciona si recién estamos pensando obvio que esto serviría para que ustedes se den cuenta cuántas veces repite si ahora vamos a determinar por ejemplo la cantidad de números pares e impares se puede hacer eso si por tanto vamos a tomar aquí dentro de este for yo voy a pedir repetidamente números 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 voy a hacer un sisos voy a pedir que me ingrese un número porque yo quiero un número vamos a pedir un número perfecto y aquí vamos a crear una variable por ejemplo número y aquí a esa variable bueno número le pongamos número vamos a usar el escáner sc punto y lo vamos a poner en exim punto y coma bien tengo una variable número y eso está dentro de cada ciclo de la repetición o no entonces ustedes imagínense que repetidamente van a mostrar el cartelito y van a guardar una variable en la variable número si un valor ahora yo les pedí determinenme la cantidad de pares e impares cómo podría hacer eso está bien el número está aquí hagan de cuenta que estamos en la primera vuelta en la primera vuelta este va a ser nuestra primera vuelta si la primera vuelta la vuelta número 1 entonces yo está bien mostré el cartelito obtengo el número ahora qué me faltaría entonces para saber si es par o impar qué me faltaría aquí adentro de la repetición o hasta ahí nomás hago bien a vos qué te falta está bien tener el número perfecto empezó a trabajar nada más aquí adentro aquí adentro adentro del for entonces voy a preguntar ¿puedo usar un if? sí voy a preguntar che ese número para que sea par o impar tiene que sacar el resto con el 2 si ese valor que nos dio esto es igual a 0 podríamos decir que el número es par ¿sí? si quiero lo podemos mostrar miren el número es par podemos ponerlo en un inciso es par y si no obvio que si no es par es impar o sea si no es blanco es negro ¿sí? entonces aquí es impar para el otro camino ¿vieron? ahora miren cuántas acciones estamos haciendo nosotros ¿no? ustedes primero limitense aquí el for comienza aquí y termina aquí ¿cuántas acciones estamos haciendo? hago esto esto ahora esta parte miren que yo puse aquí de azul ¿qué es esto? ¿qué estructura es? if else es aquí como estamos decidiendo ¿no? me voy por este camino o me voy por el otro camino ¿qué no? me voy por aquí o me voy por este otro ¿estamos de acuerdo? o sea dentro de ese camino estamos pidiendo un dato y según ese dato estamos yendo por un camino o por el otro ¿o no? ¿sí? no es que siempre se pida un dato no puedes poner un if puedes poner un switch acuérdense que eso son estructuras selectivas puedo seleccionar ¿sí? si yo estoy aquí puedo elegir por dónde iría por aquí o por aquí de acuerdo a lo que vale la variable nume ¿estamos de acuerdo? puedo tomar un camino o el otro no puedes tomar los dos pero en sí ustedes tienen que darse cuenta que aquí pido el dato y aquí selecciono hagan de cuenta como esto es que es seleccionar o me voy por acá me voy por acá ¿estamos de acuerdo? y bueno luego termina porque aquí ya no hay nada ¿sí? no tenemos nada así que ahí termina la repetición ¿vieron cuántas cosas estamos haciendo? estamos haciendo varias cosas ¿sí? haríamos estas dos cosas de arriba luego haríamos este de azul que estamos seleccionando y luego bueno acá no hay nada ya pero hasta ahí muchas cosas estamos haciendo ya ¿perfecto? vamos a ver entonces ahora cada vez que yo ingrese un número va a demostrar si es par o impar vamos a probar si esto funciona o no bien ahí estamos corriendo ahí está ingrese una cantidad tres nada más no voy a poner mucho ¿sí? ahí está vamos a estar corriendo vamos a poner tres ingrese un número cristiano ah bien vamos a ingresar el cuatro el cuatro que es par o impar ¿qué dicen ustedes? está bien aquí ya hay un cuatro imagínense que en esta variable vale cuatro ¿sí? ¿es par o impar el cuatro? ¿por qué camino va ahí? ¿por el if o por el else? ¿es par que no? perfecto va a tomar este camino seguro seguro entonces perfecto es par y me muestra ahí clarito es par perfecto Cristian ha seleccionado ya está terminamos y vamos a esta línea ¿sí? y terminó terminó el for entonces si terminó el for vuelve a repetir pero con antes de llegar a la variable i le incrementa en uno por tanto la variable i ¿cuánto vale ahora? dos y ahora directamente salta aquí a preguntar esto ya no lo hace ¿bien? el dos es menor al valor de n que hemos ingresado ¿sí? ¿no? porque era tres dos es menor a tres perfecto sí va a pedir de vuelta un número miren aquí está pidiendo un número cinco ese cinco ¿dónde se está guardando? en la variable nume ¿sí? a ver a ver ahí está este cinco se está guardando aquí en la variable nume ¿bien? y luego va a seleccionar uno de los caminos pertinentes no sé cinco módulo con el do da cero no directamente viene para esta para este camino y ejecuta esto es impar te dice ¿vieron? termina de vuelta y como siempre les digo ustedes imagínense así como esta flechita que estamos haciendo termina perfecto desde aquí hasta aquí está el for terminó vuelve a repetir pero ¿con qué valor ahora llega? con el valor de i igual a tres porque esto lo incrementa por cada vuelta esto no se ejecuta ya en las vueltas y viene a preguntar por esta condición ¿se cumple? obvio entonces ingresa la repetición si es verdadero voy a ingresar un siete el siete es impar perfecto y ya se terminó son tres números nada más porque yo dije una cantidad de tres estamos bien ya determinamos si es par o impar bien perfecto ahora sí ¿qué más de esto? está bien me pedía la cantidad de pares o impares bien ¿cómo hago para pedir la cantidad de pares e impares? entonces o creo contadores me voy a crear aquí arribita o donde quieran aquí abajo aquí aquí yo me creo arriba siempre int y luego vamos a crear un contador para pares contador par le voy a asignar un valor de cero porque los contadores acuérdense vimos un tema contadores empiezan en cero porque al principio ustedes no cuentan nada o sea tienen cero ahora ¿dónde lo voy a ubicar? y bueno fijate ponete a pensar ¿dónde es par? seguro aquí tiene dos caminos uno para par y otro para impar entonces ¿dónde vas a colocar el contador de pares por ejemplo? y bueno yo seguro lo voy a colocar por aquí ¿sí? entonces yo digo bueno pueden sacar ya el cartelito ¿no? pero lo pueden dejar si no aquí voy a poner el contador para que se incremente con par más más que se incremente y al otro lado al otro camino le voy a poner el otro contador que sería contador impar ¿bien? impar sí ahí está ahora vamos a hacer un poco más chicos esto fíjense una vez colocados ya los contadores en su lugar en el lugar correspondiente ustedes tienen que ver el for esto repite cosas está perfecto los contadores ¿dónde van? los contadores van antes de la estructura repetitiva ya sea un for o un the while un while que vamos a ver más adelante o afuera tienen que estar afuera no tienen que estar adentro ¿por qué? ya vamos a ver ¿por qué? porque si los pones adentro se hace se hace cero el contador ¿estamos de acuerdo? miren los contadores están acá arriba ¿no? si me preguntan después ¿por qué el contador se me hace cero? bueno es porque el contador tiene que estar antes del for no tiene que estar adentro ¿sí? los contadores tienen que estar inicializado aquí afuera utilizados aquí adentro ustedes lo van a poder ver están utilizados aquí adentro o sea estoy presionando el botón aquí adentro de los contadores ¿estamos de acuerdo? ¿y dónde lo muestro? bueno se muestran al final afuera del for ¿sí? lo podemos mostrar al final miren aquí al final que sería esta última llave voy a mostrar SISO la cantidad de pares es dos puntos y vamos a mostrar el contador pa y luego vamos a copiar lo mismo y vamos a mostrar lo otro que sería el contador de impares voy a mostrar la otra variable ¿sí? bueno no es más no es más no es va no es coma digo es más el java sí sí ahí está estamos mostrando al fuera del for los contadores miren cómo vamos a hacer vamos a ejecutar ahí está ingresa una cantidad voy a ingresar tres por ejemplo tres números voy a ingresar el cuatro el cuatro es par perfecto ya tenemos un par el cinco es impar el seis es par seguro bien la cantidad de pares son dos y la cantidad de impares son solamente uno ¿estamos de acuerdo? ahora se dan cuenta las cantidades ahora son más grandes ¿no? antes yo le hacía trabajar esto y las cantidades eran chiquitas pero ahora se dan cuenta son grandes ¿bien? porque vamos contando repeticiones vuelta tras vuelta así las cosas la forma adecuada para poner los contadores es esta bien aquí se lo explico ustedes como tienen en la estructura for los contadores se inician al principio ¿estamos de acuerdo? ¿dónde lo utilizo? si me preguntan y bueno utilizarlo dentro del for sería lo más adecuado desde aquí hasta aquí yo lo estoy utilizando aquí adentro o lo puedo utilizar donde vos quieras pero aquí adentro estaría bueno que lo utilice que vayas contando por cada vuelta que das ¿bien? y según obvio una condición también depende de lo que te piden enunciado y al final del for ustedes pueden ver que yo recién muestro los contadores ¿bien? ¿por qué? porque si ustedes agarran esto y digo ah el contador lo voy a crear aquí adentro vamos a ver perfecto y ese mensaje lo vamos a mostrar aquí adentro también lo estoy poniendo todo adentro del for ahí vamos a hacer un poquito más chicos creo que se puede ver miren lo que hice yo es poner todo aquí adentro bien aquí está la variable aquí la estoy utilizando y aquí la estoy mostrando si ustedes lo llegan a poner así ustedes pónganse a pensar primero que todo los contadores está bien estoy dando la primera vuelta hagan de cuenta que esta es la primera vuelta que estoy dando ¿cuánto vale el contador? 0 y 0 está perfecto luego esto se va a ejecutar bien porque dice va a contar si es par o impar va a contar bien perfecto va a contar ahora al final va a mostrar la cuenta está bien va a estar mostrando va a mostrar aquí un valor y otro valor lo ven va a contar perfecto está bien hasta el momento está bien en la primera vuelta pero qué pasa en la segunda vuelta porque esto acuérdense que vuelve a comenzar o sea que va a volver a entrar de vuelta a la repetición y qué se va a ejecutar primero esto y qué dice che a los contadores ponele 0 de vuelta significa significa que si ustedes tenían no sé una cantidad de contador acá tenían 3 acá ya iban contando 4 cuando vuelva a repetir ya se va a volver a 0 ustedes van a volver a perder la cuenta van a ser 0 0 esa es la desventaja bueno en sí los contadores no irían aquí adentro es que depende del enunciado pero generalmente lo ponemos fuera miren aquí si esto lo pusimos los contadores aquí adentro es lo mismo para los acumuladores ingreso 3 ingreso un número y vamos a poner no sé un 4 y ya terminó esa parte miren acá está está bien un par y 0 impar ingreso un 5 cuando ingreso el 5 fíjense que la cuenta cuánto es 0 de pare y 1 de impar nada más pero qué pasó con el anterior que había contado yo había contado un par qué pasó con el par ahora me está me lo volvió a 0 ¿se dan cuenta? por eso como les digo yo esto los contadores van afuera de la estructura se utilizan aquí adentro de la estructura repetitiva y luego afuera mostramos el resultado ¿estamos de acuerdo? ahora bien se dan cuenta ¿no? aquí van los contadores o lo acumuladores también y adentro hacemos la cuenta aquí estamos contando aquí estamos contando bien bonito bien ahora algo más que quiero hacer es que por ejemplo me dicen sumame todos los números que ingresaste ah bueno voy a crear una suma voy a crear un número entero suma suma num que sume todos los números suma num en 0 voy a crear una bolsita para acumular todos los números no me importa si sean pares o impares lo mismo yo acumulo todo en esta bolsita vamos a guardar todos un 3 un 5 un 8 todos los números que se vayan ingresando ¿estamos de acuerdo? ahora miren aquí este acumulador ¿dónde lo voy a poner yo? si quiero sumar todos los números todos los números ¿dónde lo voy a poner? ¿lo pongo adentro del if? opción 1 o lo pongo afuera del if opción 2 ¿dónde dicen ustedes que tendríamos que acumular las cosas? si yo le digo quiero que me sumen todos los números que ingresan todos ¿cómo harían ustedes? ¿dónde lo pondríamos el acumulador? dentro del forn obvio sí pero ¿dónde? ¿dónde le iríamos a poner? lo más adecuado si a vos te piden todos los números está perfecto si te piden todos obvio que esta selectiva lo único que hace es determinar si es par o impar ¿o no? si te piden todos los números perfecto a pena ingresa el número vos podés decir bueno a la variable suma num ¿sí? le voy a asignar suma num ¿sí? suma num más el valor de la variable num ¿sí? de esta forma ¿qué estamos haciendo? pido el número perfecto lo acumulo no me importa si sea par o impar yo directamente lo acumulo lo meto a la bolsita entonces imagínense que el número se está guardando en la bolsita y luego bueno aquí hace lo que hacía hace rato determina si es par o impar y ese acumulador ¿dónde lo voy a mostrar? al final vamos a hacer un siso y vamos a mostrar la suma de números no me importa si sea par o impar todos los números vamos a mostrar la bolsita suma suma num num suma num ¿sí? ahí está vamos a guardar y ahora vamos a ejecutar bien vamos aquí la cantidad de números dice bueno tres tres números yo voy a ingresar primero el cuatro es par perfecto cinco seis ahí está miren ahí está el cálculo verifiquen ustedes los resultados finales son tres números el primer número creo que ingresa desde aquí hasta aquí cuatro ¿cuántos pares tenemos hasta el momento? vamos contando aquí par impar y vamos sumando la suma tenemos uno que va sumando ¿se acuerdan? bueno este es par ¿no? entonces yo ya tengo uno un palito el otro el cinco es impar dice ah perfecto tendríamos un impar este seis es par ah perfecto tenemos dos aquí en pares vamos a ver si esto está bien la cantidad de pares es dos está bien perfecto si corresponde la cantidad de impares que se ingresaron hasta el momento es uno ah perfecto también está la suma de los números es quince ah bien ahí tenemos que revisar cuatro mal cinco da nueve mal seis da quince y está perfecto bien está sumando todos los números bien porque fíjense que no está dentro de cada uno de estos caminos si está directamente sumando apenas ingresa lo sumo ahora si a vos te pidieron sumame los números pares perfecto create un acumulador para poner aquí en sumapar por ejemplo si o sea crean un acumulador que se llame sumapar y la acumulación algo así parecido a esta lo van a hacer aquí o sea algo así tendrían que poner sumapar le van a asignar aquí sumapar más la variable nume por ejemplo estamos de acuerdo y ahí estarían sumando solamente aquellos que sean pares bien y lo imparen no se irían a sumar bien con esto terminamos esta parte si se dan cuenta que pueden hacer lo que ustedes quieran aquí ah bien algo más algo antes de terminar esta variable la variable yo la estoy creando aquí adentro la variable nume pero ustedes si la crean aquí adentro miren yo después del for imagínense que yo quiero mostrar esa variable nume por la consola nada más para para mostrar por mostrar cuánto vale al final nume pongo si y aquí me da como rojito o me da un error si porque porque toda variable que sea creada dentro dentro de una estructura repetitiva pertenece a esa estructura si ustedes crearon una variable aquí dentro de la estructura pertenece a esa estructura por tanto afuera afuera no puede ser utilizada estamos de acuerdo no puede ser utilizada y además ustedes ven aquí que no puedo utilizar nume porque no lo reconoce es más podemos ver aquí que dice aquí en el cartelito dice nume no se puede resolver dice crear una variable local nume dice no no existe ¿vieron? ¿cómo hago para solucionar esto y mostrar esa variable nume? bueno hay dos formas de crear la variable ¿no? o hay una forma que yo digo bueno puedo crear la variable antes así sin ningún valor nume que se entera nume y aquí que se vaya utilizando nada más las variables nume nume ahora fíjense que ya aquí ya va a aparecer si vamos a guardar los cambios bien a ver a ver in nume aquí que me dice la variable local no está inicializada me dice bueno no está inicializada no tiene un valor dice bueno no me le demos cualquier valor pueden darle cualquier valor cero por ejemplo ¿si? o diez lo que quieran ¿por qué? ¿por qué le digo cualquier valor? porque esta variable está bien está creada y tiene un valor cero pero si vos te das cuenta la primera vuelta que va a dar obvio que vamos a pedir un dato por consola por ejemplo un ocho y ese ocho seguro ya va a reemplazar al valor que tenía nume por tanto el valor este no me importa porque sí o sí se va a tachar con el primer valor que se ingrese ¿estamos de acuerdo? capaz que te pida eso no te salga eso porque da un error ahí fíjense ahora vamos a correr esto vamos a ejecutar sí esperamos un poquito ahí está tres números ingresa un número bueno cuatro cinco y seis ahí está fíjate que aquí se muestra el seis el contenido de esa variable nume ¿cuánto vale? seis al final de todo ha tomado el valor final o sea el último valor que se ha asignado a nume ¿estamos de acuerdo? primero valía cero a la primera vuelta seguro valía cuatro ustedes pueden ver que valía cuatro luego valía cinco y luego valía seis y cuando yo hice la muestra está mostrando el último valor de nume ¿perfecto? ahí lo pueden ver ¿bien? bien eso tengan en cuenta que las variables que ustedes crean aquí adentro pertenecen aquí adentro lo mismo pasa con la variable i no se podría utilizar la variable i aquí afuera si ustedes preguntan no no se podría i por ejemplo no no me dice no no Cristian porque esta variable no está inicializada no se puede resolver la variable ¿estamos de acuerdo? pasa lo mismo con la variable i bien pero eso sería una forma de solucionar primero podrían crear la variable aquí le dan un valor y luego tranquilamente ya lo pueden utilizar afuera como quieran afuera de la estructura vieron que aquí yo no pongo nume int ¿no? o sea no pongo int nume de vuelta porque si ustedes ponen esto es como dice está bien lo estoy creando pero acá lo estás creando de vuelta no tiene sentido ahí ¿para qué creas algo que ya está creado? entonces directamente lo utiliza ¿cómo se utiliza una variable? por el nombre a nume le asigno esto por consola bien eso fue todo por esta parte si del for contador y acumuladores bueno par impar y bueno tengan en cuenta esas consideraciones no pongo no pongo no pongo Gracias.